Y como recién les anticipaba, ahora nos vamos a meter de lleno en uno de los temas que tiene que ver con el programa del día de la fecha, que es motos. Para eso vamos a hablar con Lino Estefanuto, que es presidente de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos, CAFAM, porque abril fue un buen mes para la venta de este sector, con un crecimiento sobre marzo, aunque todavía viene un poco retrasado respecto de lo que fueron los primeros meses del 2023. Y también porque le vamos a preguntar a Lino qué va a pasar con la línea de créditos a tasa preferencial que se está lanzando por estos días. Muy buenas tardes, Lino. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ustedes. Gusto saludarlos. Muchas gracias a vos, Lino, por este contacto. Lino, te quería consultar un poco a raíz de los datos últimos que salieron de patentamientos. ¿Cómo analizan ustedes desde la Cámara los resultados de lo que fue abril, teniendo en cuenta que igual todavía, si se consideran los primeros cuatro meses de 2024, el saldo sigue siendo negativo contra ese mismo periodo del año pasado? Bueno, sí, bueno, lo que hay que analizar un poco en este caso es la tendencia, porque si bien en abril él creció muy fuerte respecto a marzo, estuvo apenitas por debajo de lo que fue abril de hace un año. Pero el acumulado de los cuatro meses que veníamos en un 27, 28% por debajo del acumulado del mismo periodo de 2023, se redujo ahora a un 20% gracias al rebote que tuvo en el mes de abril, ¿no? Eso es un síntoma bueno porque está marcando una tendencia, sobre todo ahora que están bajando las tasas, y que por otro lado ha subido bastante el servicio público, ¿no? Esa es una ecuación que muchas veces genera esta disparada de la venta de motos. Ustedes siempre remarcan esto de que cuando tal vez la gente está más apretada, no llega a comprarse un cero kilómetro, o bien por este tipo de cambios de hábitos que se están dando, por ahí mucho relacionado a lo que pasó con la pandemia, ¿no? Donde la gente dejó de tomarse transporte público y decidió volcarse a la compra de motos, ahí es que ustedes ganan más protagonismo. Estás viendo también que tiene que ver mucho el tema de los precios por también la suba que han tenido los vehículos, los cero kilómetros tal vez. Digo, mucha gente que por ahí no alcanza a comprarse un cero, bueno, dice, voy por una moto. Sí, es muy raro que alguien decida comprarse una moto y diga, bueno, no, estaba pensado a comprar un auto y me compro una moto. Eso es muy raro porque generalmente el que se compre una moto ya sabe que es una metodología de transporte totalmente distinta, que no es lo mismo que un auto, ¿no? Sí. Lo que sí es, hay mucha gente que por ahí anduvo en moto durante una buena parte de su vida y que probablemente ya incluso hasta tiene autos, pero el tema que el auto hoy en día, el costo de mantenimiento, el combustible, los peajes, el estacionamiento cuando uno va al centro de la ciudad, es carísimo. Sí. Los estacionamientos hoy en día que antes por ahí eran una propina, ahora es terrible. Sí, sí. Pueden estar cobrando hasta 3.000 pesos por hora una camioneta, con lo cual se vuelve como una alternativa para seguir movilizándose y no tener un costo fijo tan importante como es desplazarse en un auto una sola persona. Sí. ¿Cuánto, ustedes habían hecho un relevamiento hace un tiempo de cuánto menos cuesta mantener una moto versus un auto? Hoy más o menos, ¿cuál es esa proporción? Mire, por lo menos debe ser alrededor de 6 a 1, 5, 6 a 1, porque un auto medianamente, como la antigüedad que no supere los 7, 8 años, estamos hablando de que el seguro, ya es un seguro que está arriba de los 150.000 pesos, la patente sigue siendo muy alta, para un auto de mediana gama está arriba de los 100.000 pesos, y así sucesivamente el consumo, ¿no? El consumo diario... Mucha diferencia, Lino, 6 a 1, es bastante importante la brecha. Sí, sí, sí. Por supuesto que eso es flexible dependiendo qué franja de auto contra qué franja de moto. Total. Digamos, si hacemos un promedio medio grosero, más o menos puede variar entre 4 y 6 veces la diferencia del costo. O sea, allá del consumo de combustible, ¿no? Un auto hay que hablar de 10 kilómetros por litro, y en ciudad 7 u 8, y una moto hay que hablar de 3 litros cada 100, o sea que prácticamente está mandando 30 contra 6 o 7. El consumo de combustible es 5 a 1. Lino, y volviendo a esto que mencionabas recién de la baja de las tasas. Hace unos días se anunció que iba a salir una nueva línea de créditos. ¿Esto ya está vigente? ¿Todavía no salió? Digamos, ¿cuál es la situación vinculada a estos préstamos? Bueno, hay líneas que ya están hace un tiempo, como una línea que financia un 50% o un 30% en 12 pagos sin interés, que esas son líneas por banco privado, ¿no? Sí. Donde la empresa fabricante, digamos, subvenciona esa tasa para que pueda pagarse en 12 cuotas sin interés, abonando un 50 o un 70% del valor del vehículo de contado. Después ahora hay otra línea que está por salir con Banco Nación, que es una tasa subsidiada por Banco Nación, que va a ser un marketplace donde todavía no está instalada, no está funcionando, pero va a estar en breve, donde se puede pagar hasta 48 cuotas con una tasa de interés baja. Y bueno, a medida que el plazo es más corto, la tasa también, por supuesto, va a influir menos en el monto de la cuota. Pero eso es un marketplace que está desarrollando el Banco Nación. ¿Todo esto? ¿Y hay otros bancos? Sí. No, te iba a hablar. No, te digo que hay otros bancos privados que también se han ido especializando. Antes había uno o dos bancos privados que hacían punta con el tema de la financiación de motos, y ahora se han sumado otros más donde también financian con una prenda de por medio, por supuesto. Lino, no, te iba a preguntar, todo esto es al margen del programa ahora, ¿verdad? O sea, son líneas preferenciales que los bancos tienen con acuerdos directamente con las marcas. Exacto. Bien. Exactamente. Después está el plan de seis cuotas y de tres cuotas que había salido hace unos meses, que también está funcionando, pero en la medida que están bajando las tasas sensiblemente, vuelven a aparecer cada vez más propuestas, ¿no? Sí. Bueno, un poco lo que podemos hacer un paralelismo tal vez con lo que está pasando ahora con los créditos hipotecarios, que fue un tema que nosotros tocamos el martes pasado. Otra pregunta que te quería hacer vinculado al tratamiento de la ley BASES. ¿Ustedes cómo ven los cambios que se implementan en el proyecto? ¿Les impacta de forma positiva, negativa? Digamos, ¿qué postura tienen respecto a esto? Bueno, por lo que trascendió, entendemos que todas esas propuestas son positivas, ¿no? No nos olvidemos que en el rubro nuestro, donde hay unas 16 empresas que producen, más de 10 son pymes. Y evidentemente, si vamos al análisis de lo que son las propuestas para eliminar un poco lo que es la industria del juicio y toda la historia esta, es totalmente bienvenido, ¿no? De tener previsibilidad cuando uno contrata a alguien. En el rubro nuestro se ha dado que muchas pymes en algún momento han tenido la oportunidad de incrementar su dotación y no lo han hecho, justamente por el miedo a que un juicio que se transforma en millonario y se infla a valores estratosféricos puede terminar con una pyme. Los costos laborales, ¿no? Que pesan tanto sobre los empleadores. Sí, los juicios laborales, básicamente. Ahora, Lino, y sobre el tema de las importaciones, me acuerdo que en una época el sector había estado bastante complicado con la entrada de muchos insumos que las pymes estas que vos mencionás, que son fabricantes acá en la Argentina, estaban teniendo porque no podían ingresar mucho a esa mercadería. Todo eso, me imagino que de a poco con la situación más de orden que se ha ido dando y se fueron regularizando por ahí pagos de deudas comerciales, eso ya se solucionó. Ahora, ¿cómo ven ustedes esta apertura que está habiendo muchos sectores? Bueno, justamente en las últimas horas se publicó esta baja de aranceles para los neumáticos, por ejemplo. ¿Cómo les impactaría si llega a haber una decisión de ese tipo para el sector? Porque estas 10 empresas que vos me decís que son pyme van a estar bastante complicadas, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, en el caso de los neumáticos, no existe una sola fábrica que produzca neumáticos para motocicletas. Hace cosa de un año y medio, la empresa Pirelli, que es una gran empresa de neumáticos y de fama de la marca, comenzó a producir en la Argentina para el mercado de reposición. Todavía, recién ahora, está por empezar a producir para las fábricas terminales. Y bueno, eso, evidentemente, había un faltante de muchísimas medidas. Porque la cantidad de medidas que hay, es imposible que una fábrica pueda abarcar todas las medidas. Debe haber, no sé, 50 medidas distintas y diseños distintos según el uso de la moto. Y bueno, una fábrica puede hacer 6, 7, 8 medidas, pero no 50. Entonces, es obvio que tendremos que tratar de que las otras 40 que hay que traer, que por ahí no son las mayoritarias, puedan acceder de alguna forma, de una manera más económica. Sí, y por ahí que no compitan contra estas que sí se hacen acá, ¿no? Para no matar a la producción local. No, no, eso, por supuesto que siempre hay que tener en cuenta eso. Sobre todo cuando las reglas de juego son claras, y no cuando vienen por dumping o por subfacturaciones o algo por el estilo, ¿no? Hay que estar siempre alerta a esas maniobras. Bueno, Lino, muchas gracias por esta comunicación. Vamos a seguir de cerca a ver qué pasa en este sector que ha tenido una evolución bastante de crecimiento. Las motos vienen ganando mucha participación, con muchas también fábricas que vienen haciendo inversiones para ampliar sus negocios en el país. Muchas gracias, hasta la próxima. Ok, gracias a ustedes, a disposición. Bueno, ahí escuchábamos a Lino Estefanuto, que es presidente de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos, CAFAM. Ya venimos.